¿Por qué me sincera contigo y te pones así, de repente, de seca y de borde? ¿Qué quieres, Pablo? ¿Cómo que yo quiero? ¿Qué quieres, Pablo? ¿Qué sí? ¿Qué coño quieres? ¿Qué quieres? ¿Que salgamos de la mano por esa puerta? ¿Que nos vayamos a dar besitos a una cafetería y que seamos la pareja feliz de momento? Pues no, Pablo, pues no. Tú vienes aquí, te bajas los pantalones, me comes el coño, te corres, me corro y te vas. Yo no he sentido que estés así en ningún momento. ¿Y cómo es, Pablo? Pues no lo sé cómo es, no lo sé. Estoy confundida ahora mismo, no lo sé. Hasta este momento pensaba que todo era de otra puta manera. Tus ojos decían otra cosa cuando estamos aquí juntos. Es claro que los ojos no dicen nada, Pablo. Ni los tuyos, ni los míos, ni los de nadie. Por favor, ve. Me llevaron a un orfanato. A un orfanato. En Extremadura. ¿A cuál? El San Rafael. No. No me lo puedo creer. ¿Qué? Eres Alex. Patricia. Perdona. Perdona. Perdona, Patricia. Pero es que... ¿Qué? El verano de 2005. El de las lluvias torrenciales. El cuarto de custodias con las tías en pelotas en los pósters. El árbol de tres raíces. En el camino al pueblo nuevo. Mario. Qué fuerte. Estoy flipando. No. Vamos a hablar, Ana. Vamos a hablar, porfa. ¿Qué te pasa, tío? ¿Qué te pasa? Si está todo bien. Si está todo bien. Si es que... Es que estamos bien. Si está todo bien. ¿Qué pasa? Te lo dije desde el principio. No quiero nada serio. Vienes aquí, follados. Pero no quiero nada serio. O sea, si quieres enamorarte, te vas y buscas a otra. Es fin. Yo no quiero nada serio. Así que si quieres enamorarte, vete. Pero aquí... No vuelvas, ni me llames, ni me escribas. Vete. 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 ¡Gracias!